Buenas tardes amigos bienvenidos de nuevo a mi canal mundo colección bueno como veis hoy estamos de estreno tengo un tapete colchadito propio de un canal de los grandes que me ha regalado mi mujer lo ha hecho bella así que aquí lo veréis siempre este tapete de fondo de los nuevos vídeos que vayan llegando al canal hoy os quiero traer una colección bueno el inicio de una colección que yo creo que han descontinuado porque empezó en 2019 sacó su moneda 2019 2020 también sacó su moneda pero en 2021 no ha habido moneda y todo hace indicar que en 2022 tampoco la va a haber porque la de 2019 salió un poco antes de 2019 2020 también y claro desde entonces no han vuelto a salir monedas es la serie arcosauria esta serie es de la de la menta de sudáfrica sudáfrica mink y son monedas premium alto nivel de relieve y brillo y luego vienen pues como veis en su blister protegidas con esta bolsa con una bolsita de silicato también para la humedad y para mí son las que más me gustan las monedas estrichadas también me gustan mucho pero ocupan mucho lugar y esta de blister las que vienen en blister pues te hace referencia luego el blister por dentro de lo que de lo que significa la moneda te habla de bueno ahora la veremos vamos a abrirlas y vamos a verlas una a una vamos con la del 2019 que es esta la primera la que abría la colección he de comentaros que esta colección por lo que pude leer o entender en la página de sudáfrica con mi traductor google lógicamente porque yo bueno inglés no es muy bueno quise entender que esta colección se inició con monedas de oro en el 94 y que iba a costar de 5 monedas que iban a hablar pues de los grandes habitantes de sudáfrica allí pues hace 200 millones de años y va a ir pues en plan dinosaurios grandes aves en plan reptiles sabes como cocodrilos y tal pero vamos que yo creo que ya no van a seguir esta es la manera de 2019 y de ella se hicieron veis aquí en el certificado vamos a abrirla con cuidado para luego volver a cerrarla no por aquí bueno como veis viene viene en brillo el logo de la menta de sudáfrica mint si lo apreciáis al moverlo yo bueno pues aquí os pone 25 ram que es en lo que el valor que le dan el valor facial que le dan una onzada de una onza de plata fina brillante sin circular euparkeria y aquí veis el peso el diámetro la calidad del metal quien lo diseña el artista bueno varios datos y la tirada 50.000 de tirada esta fue la primera hicieron una tirada no es grande pero sí que es más grande que la segunda que ahora la veréis aquí tenéis la moneda vamos a ver si la sacamos de aquí con cuidado no sé si lo apreciáis bien hay un dinosaurio como queriéndose comer un ave y eso 25 ram nature euparkeria una onza de plata 999 y detrás que es la misma trasera que trae la segunda bueno y se supone que la misma trasera que iban a traer todas el esqueleto de la cabeza de un dinosaurio y poner raíces o dinosaures sudáfrica y en números romanos 2019 arcosauria moneda es preciosa el cápsula también es muy bonita vamos a dejarla aquí ahora la pondremos en su en su blister y vamos con el blister bueno lo que os he dicho esto es este dibujo que trae aquí es el mismo dibujo que hay en la moneda luego de la menta sudáfrica mi 25 ram la onza de plata fina 2019 arcosauria era de los dinosaurios natura 1994 25 años lo que os comentaba era como una conmemoración de pues de una colección que ya hubo hace 25 años pero fue en monedas de oro en onzas de oro y claro se supone que iban a ser 5 aquí te habla un poco de todo en inglés de lo que es su parquería y de quién son estas ilustraciones en las cuales ha basado el dibujo de la de la moneda bueno pues esta es la primera en su sitio vamos a ponerla en esta esquina para que podáis seguir viéndola y vamos con la segunda la estoy abriendo para vosotros esto no lo había abierto nunca pero bueno también tenía ganas de ver la rienda y ver lo que decía realmente el blister por dentro estas bolsitas que os encontréis en diversas cosas que compréis en algún medicamento en alguna caja de algún producto y tal no tirarlas guardarlas y donde tengáis las monedas almacenadas o guardadas meterlas es un consejo que os doy yo lo hago así os quita la humedad del ambiente y la moneda pues no se supone que no cogerá pátina no se oxidará no se pondrá fea aunque la tengáis protegidas con cápsulas y tal pero viene muy bien pues eso guardar este tipo de bolsitas de gel de silicato menos segunda moneda como veis de altura 2020 y lo mismo arco sabria raíz of dinosaures 25 ram lanzada de plata fina brillante sin circular y aquí ya te cambia como veis en este aquí era de parquería y aquí es que leo piscis rodes y ennisis ya perdonaréis que se supone que será pues este ejemplar que hay aquí de dinosaurio lo mismo una onza 31,106 igual que la otra 38 725 milímetros plata 999 el mismo lo mismo diseñadores y artistas y está tirada si os fijáis que también lo pone aquí arriba ya es muchísimo más limitada ya son 15.000 de tirada lo voy a acercar un poco para que lo veáis claro son 35.000 monedas menos lo que la hace más exclusiva no es más bonita que la otra lo mismo debe ver son las dos muy bonitas vamos a sacarla y la veis aquí ya vienen dos dinosaurios y luego pues eso el juego de luces y sombras que le dan al fondo a mí me parece espectacular en una moneda ya os digo para mí este tipo de monedas que vienen en blister estuchadas son monedas premium y no tiene nada que ver con con otras pues eso 25 ram natura coelopisis y luego eso una onza ag 999 la trasera la misma que la otra como dije vienen con la misma trasera y aquí pone rise of dinosaurs sudáfrica pero ya cambia el año en números romanos 2020 y abajo arcosaurios lo ponemos en su blister y ahora pues cuando acabe de grabar el vídeo no os guardaré como estaba yo creo que no van a seguir con esta colección a mí me gusta mucho sacó no a la vez pero más o menos parecido la estamenta de sudáfrica la de los bify y ahora ha sacado la serie 2 o sea la ha acabado y ha sacado la serie 2 sin embargo esta pues no sé por qué no ha decidido seguir con ella igual me sorprende y no sacan no vuelven a continuar la colección de momento esta es la mini colección de arcosauria espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis darle al like que eso hace que el vídeo se vea más en youtube comentar si queréis suscribiros a mi canal y compartir un saludo amigos Adiós.